Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics, me llamo Adama Iris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a analizar en profundidad la crema de día rica ultra rich de Olay Regenerist que además no contiene fragancia en su composición. Vamos a analizar ingrediente a ingrediente, todas sus propiedades, todos sus activos para ver si así se corresponde con toda la información que nos indica que es capaz de hacer por nuestra piel en el etiquetado y por último veremos su precio y haremos así una relación calidad-precio para ver si realmente vale la pena, así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Empezamos! Olay es una marca muy conocida por muchísimos de nosotros y quería empezar a analizar justamente su gama Regenerist, Olay Regenerist, que es una gama muy conocida por sus múltiples propiedades, por los activos que contiene y todo lo que puede hacer en nuestra piel. Vamos a empezar justamente analizando esta crema de día ultra rich con textura rica que además que nos dice que es fragrance free sin ningún tipo de fragancia para todas aquellas personas que tengan especial sensibilidad, irritabilidad a todos los perfumantes que no contenga perfumantes en su composición y vamos a ver en primer lugar toda la información que nos indica en su etiquetado para posteriormente ver todo su listado de ingredientes, ingrediente, ingrediente y ver si realmente puede hacer todo lo que nos indica en el etiquetado en nuestra piel y por último vamos a ver el precio y valoraremos con todo este listado de ingredientes si realmente el precio vale la pena. Pues bien, en el etiquetado nos encontramos que es una crema que nos va a ayudar a hidratar en profundidad nuestra piel que también nos va a ayudar a reafirmarla y también nos habla de renovarla. Esto lo veremos posteriormente. Nos dice que es una crema que tiene textura rica pero que no nos va a dejar sensación grasa y esto lo veremos cuando veamos todos sus ingredientes si realmente contiene muchos activos que son oleosos o que pueden aportar justamente mucha grasita en nuestra piel. Esto también lo veremos cuando veamos ingrediente, ingrediente. Nos dice que es ideal para utilizar en pieles secas a muy secas que siendo una crema rica, ultra rich, que es como se llama realmente su orientación está pensada justamente para este tipo de pieles muy secas que necesitan este aporte extra de hidratación y además también nos dice lo que venía indicado justamente como disclaimer más importante que no contiene ningún tipo de perfumante. Por último nos indica que la hidratación puede llegar a durar 24 horas que es lo ideal conseguir como objetivo en una crema que está especialmente formulada para pieles secas y muy secas ya que justamente buscamos qué nos aporte hidratación durante mucho tiempo para no notar nuestra piel tirante, etc. Y esto es muy importante. Algo que nos resalta justamente en su etiquetado y por último sería decir qué activos contiene y es que nos resalta muchísimo que contiene vitamina B3, que también contiene péptidos y que también contiene manteca de carité. Veremos ahora cuando analicemos ingrediente, ingrediente en qué lugar de listado se encuentran para ver en qué proporción podemos encontrarla en nuestra formulación y ver si está en una gran proporción y podemos aprovechar al máximo todas sus propiedades. Empezamos así a analizar el listado de ingredientes de esta crema de Olay Regenerys de textura rica y tengo que decir en primer lugar la cantidad de ingredientes que contiene y es que contiene 26 ingredientes en total teniendo el primero de ellos el agua y a continuación encontramos la niacinamida. Bien, como ya sabéis encontramos dos formas de vitamina B3, tendríamos esta niacinamida que es la forma soluble en agua que justamente es la que utilizamos en nuestros cosméticos y también tenemos la niacina. Pues bien, en el número 2 estamos encontrando esta niacinamida que tiene unas propiedades muy interesantes y es que además de actuar también como despigmentante igualando todo nuestro tono de nuestra piel también ayuda muchísimo a mantener nuestra piel bien hidratada. Además de eso también tiene justamente propiedades con esta capacidad hidratante para atenuar un poquito las arruguitas. La niacinamida no solamente está especialmente formulada para utilizar en cremas con unas pieles un poco más maduras sino que también puede ser utilizada en pieles más jóvenes ya que puede ayudarnos también a unificar el tono que también es importante también tanto en pieles jóvenes como en pieles maduras y justamente le puede aportar toda esta hidratación que hemos visto también que tiene esta capacidad de mitigar un poquito las arrugas que también puede ser interesante en pieles no tan maduras pero que también necesitan este aporte de hidratación esta igualdad de tono y también empezar a mitigar estas pequeñas arrugas. A continuación en el número 3 encontramos la glicerina, como ya sabéis un humectante por excelencia, un hidratante que lo que hace es ayudarnos a mantener la hidratación en nuestra piel durante mucho más tiempo. A continuación de este en el número 4 encontramos un emoliente. Los emolientes se encargan fundamentalmente de suavizar, así que si encontramos un emoliente en nuestros cosméticos en este caso que es un cosmético facial se encargará de suavizar bien toda nuestra piel. Y bien, ya a continuación de estos dos que acabamos de ver, encontramos una silicona y tengo que decir que no es la única que vamos a encontrar en la composición de este producto. Esta silicona tengo que decir que actualmente no se está evaluando su seguridad en la ECA, en la European Chemicals Agency pero simplemente que tengáis en cuenta que encontramos una silicona, encontraremos una más de cara al final del listado de ingredientes pero simplemente que tengáis en cuenta para todas aquellas personas que no queréis utilizar cosméticos que contengan siliconas que sepáis que esta crema contiene. Y a continuación de esta silicona también viene otro ingrediente que causa mucha controversia y muchas personas no quieren utilizar en sus cosméticos que sería la parafina. Como ya sabéis, con la parafina lo que hacemos es justamente crear una película para que se mantenga así toda la hidratación en nuestra piel, con todos estos activos que hemos visto para que así se mantenga la hidratación durante mucho más tiempo. Es importante tener en cuenta que justamente al formar esta pequeña película sobre nuestra piel para muchas de aquellas personas que justamente tengan tendencia a que tengan granitos, imperfecciones, etc. Al tapar nuestros poros con esta película protectora sí que podría llegar a provocar imperfecciones. Simplemente que tengamos en cuenta para todas aquellas personas que no queráis ni siliconas ni parafinas en vuestros cosméticos que sepáis que este cosmético, esta crema facial contiene siliconas y también contiene una parafina en su composición. En los siguientes cuatro ingredientes encontramos alcoholes grasos, encontramos también un antioxidante y también encontramos otro formador de película. Entre los alcoholes grasos tienen actividad fundamentalmente emoliente, suavizante y también emulsionante que como ya sabéis los emulsionantes se cargan fundamentalmente de mantener estables las mezclas entre líquidos no miscibles como puede ser el aceite y el agua. Y después de estos cuatro ingredientes sí que tengo que decir que encontramos aquí la manteca de karité que nos comentaba en el listado de ingredientes como activo. Como ya sabemos la manteca de karité además de actuar como emoliente suavizando es un hidratante en profundidad que va a mantener nuestra piel hidratada durante mucho más tiempo. Su textura justamente es rica y por esto también se hace alusión así al nombre del producto y como estamos viendo estamos encontrando en el número dos, hemos encontrado esta niacinamida que justamente nos la resaltaba en el etiquetado y ahora hemos encontrado esta manteca de karité. En el número doce encontramos un aceite mineral y a continuación de este encontramos un derivado de la vitamina E que también actúa como antioxidante. Y ahora justamente a continuación de estos que acabamos de hablar es cuando encontramos estos péptidos que nos indicaba. Encontramos un conjunto de aminoácidos que vamos a ver justamente qué propiedades tienen y qué puede hacer por nuestra piel. Pues bien, esta combinación de estos cinco aminoácidos con el ácido palmítico es ideal justamente para ayudar a la producción de colágeno. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos justamente que nuestra piel esté mucho más tersa, mitigar las arruguitas, rellenarlas y que nuestra piel tenga un aspecto mucho más uniforme y justamente con todo el tema de las arrugas alisarlas un poquito y mantenerlas a raya. Por lo tanto y hasta aquí como estamos viendo los tres activos que nos resaltaba en su etiquetado justamente están orientados a esto. Están orientados la niacinamida a igualar el tono, también un poquito mitigar las arrugas, hidratarnos en profundidad también. Tendríamos también esta manteca de karité para ayudarnos a hidratar profundamente nuestra piel, mantener la hidratación durante mucho tiempo, nutrirla en profundidad y ahora encontramos estos péptidos, este conjunto de aminoácidos con el ácido palmítico que lo que hace justamente es ayudarnos a sintetizar bien este colágeno para que nuestra piel, estas arruguitas, etcétera, se rellene, nuestra piel esté mucho más tersa, etcétera. Es por esto que esta crema está especialmente formulada para estas pieles secas a muy secas para ayudar a esta hidratación, pero también para pieles que empiezan a tener arrugas, para pieles más maduras que necesitan justamente este aporte extra en la síntesis de colágeno ya que como ya sabemos con el paso de los años la síntesis de colágeno va disminuyendo nuestro cuerpo, no es capaz de sintetizar la misma cantidad de colágeno en nuestras células y este aporte externo justamente puede ayudarnos a mejorar un poquito este aspecto de nuestras arrugas, a rellenarlas, etcétera. Y bien, de aquí al final del listado de ingredientes, nos quedan como unos 10-11 ingredientes más o menos y sí que no quería detenerme ingrediente, ingrediente para no hacer este vídeo muy largo, simplemente que tengáis en cuenta que lo que contiene son alcoholes grasos, también encontramos algún emulsionante, algún antioxidante, encontramos dos conservantes. Quería resaltar que justamente de cara al final es cuando encontramos otra silicona en el número 23, si no me equivoco, encontramos la última silicona que tiene esta crema y también resaltar algo importante y es que todos estos ingredientes que están ya de cara al final están en una muy bajita proporción con respecto al total de la fórmula, esto también para que lo tengamos en cuenta, por eso tampoco quería detenerme en ingrediente, ingrediente simplemente tenemos esto, alcoholes grasos, tenemos más emolientes, tenemos emulsionantes, también tenemos agentes quelantes que dan estabilidad en nuestra formulación, etcétera. Bien, dicho esto y volviendo al etiquetado, como estamos viendo, toda la información que nos decía realmente se cumple y es que no tiene perfumantes en su composición, nos puede ayudar a hidratar muchísimo nuestra piel y hemos visto todos los activos que contiene, es cierto que esta combinación de aminoácidos con justamente el ácido palmítico, hemos visto que estaba un poquito más abajo en el listado de ingredientes, hubiera sido ideal que estuviera un poquito más arriba para ayudarnos justamente a que esté en una mayor cantidad y conseguir así un mayor beneficio de sus propiedades, pero es cierto que la crema puede hacer todo lo que nos decía en su etiquetado, su etiquetado realmente sería veraz. Algo importante a tener en cuenta es que como hemos visto, tiene manteca de karité y es cierto que aunque la niacidamida sí que se puede utilizar tanto en cremas para pieles más jóvenes y pieles más maduras, es cierto que cuando utilizamos manteca de karité estamos justamente orientando muchísimo la crema a pieles secas, a muy secas. Tengamos en cuenta esto porque para las personas que tengamos la piel mixta, un poco grasa, esta crema justamente con esta textura más rica conteniendo esta manteca de karité puede justamente ser muy pesada para nuestra piel, provocar nuestras pequeñas imperfecciones, granitos, etcétera, por este exceso de grasita al tener justamente esta manteca de karité. Así que simplemente tengamos en cuenta que está muy orientada a pieles secas, a muy secas y a mantener la hidratación en estas durante mucho tiempo. Hemos visto también que contiene dos siliconas y que contiene también parafina, simplemente que lo tengáis en cuenta para todas aquellas personas que no queréis utilizar siliconas en vuestros cosméticos ni parafina o que notáis que cuando utilizáis parafina o siliconas notáis que vuestra piel tiene más imperfecciones, etcétera, simplemente que sepáis que lo contiene y como hemos visto la primera silicona y la parafina se encontraban de cara al principio de nuestra formulación, estando así en una gran proporción con respecto a total de la forma. Y bien, y por último y en conclusión, las conclusiones finales, vamos a ver el precio y la relación que le da precio para ver si realmente vale la pena. Su precio ronda entre los 25,95€ aproximadamente hasta los 29,95€, 30€ sería lo máximo a lo que yo lo he encontrado, por 50ml de capacidad que tiene la crema. Esta crema la podemos encontrar tanto en tiendas físicas como online y es verdad que tenemos un poquito esta variación de entre 5-6€ aproximadamente de valor. Y haciendo las conclusiones finales, realmente viendo si vale o no vale la pena, tengo que decir que aunque estamos viendo que el precio es bastante elevado, sí que tiene unos activos bastante innovadores, justamente esta combinación de aminoácidos con el ácido palmítico, estos péptidos que justamente nos resaltaba, etcétera, son algo muy interesante y son un poquito una innovación y una diferenciación con respecto a otras cremas. Es cierto, y en esto sí que tengo que decir que contiene dos silicones y una parafina, estando esta silicona y esta parafina muy altas en un principio, al principio justamente de la formulación, estando así en una gran proporción, simplemente que tengamos en cuenta que tenemos silicona y parafina bastante arriba de la formulación. Para todas aquellas personas que realmente estén buscando una cosmética algo más natural, que no contenga siliconas, que no contenga polímeros sintéticos, que no contenga parafinas, etcétera, esta crema no se adaptaría bien justamente a estas necesidades, pero para las personas que realmente no les importe si tienen siliconas, parafinas, etcétera, sí que es cierto que estos activos que contiene son unos buenos activos, unos activos muy interesantes, aunque debo de decir que los péptidos que hemos visto, bajo mi punto de vista, me hubiera gustado que estuvieran un poquito más arriba para estar en una mayor concentración y poder obtener así unos mayores beneficios en nuestra piel, siendo estos péptidos fundamentales justamente para todo el tema de la síntesis de colágeno y rellenar nuestras arrugas, que justamente es lo que persigue una crema que es rica, que está justamente pensada para pieles más maduras y de secas a muy secas. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejéis en los comentarios si ya habéis probado esta crema de Olay Regenerist o habéis probado otra crema de esta gama de Olay. Dejadme en los comentarios qué tal os ha funcionado, si realmente habéis notado sus beneficios tras una aplicación de un mes aproximadamente, etcétera, dejádmelo todo aquí en los comentarios y si os gustaría que analizara más cosméticos de marca, comparaciones, etcétera, ya sabéis que también podéis dejármelo aquí en los comentarios y para dudas, algo más personales, inquietudes, ya sabéis que podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.